No huele Vamos a flipar aquí en las cuerdas Hijo En estas casas molaría que hubiese sustos, una de estas de sustos. ¡Venga Jordi, no puedes! ¡Venga, vamos! ¡Viva el tobogán! ¡Viva el tobogán! ¡Viva el tobogán! ¡Viva el tobogán! ¡Adiós! ¡Viva el tobogán! 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 Pues Ale, se acabó el tour Por el México